Y Gran Bretaña registró su mayor aumento de trabajadores extranjeros desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. La migración, una fuente clave de escasez de trabajadores durante la pandemia, pues muestra ahora algunos signos de recuperación. En el siguiente reporte les vamos a decir cuáles son esas nacionalidades que han llegado en el último año a ocupar esas vacantes. Gran Bretaña registró su mayor aumento de trabajadores extranjeros desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 en una medición que fue hecha hasta el pasado mes de junio. Esto fue impulsado abrumadoramente por trabajadores fuera de la Unión Europea, según mostraron cifras oficiales. Desde enero de 2021, la mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea que aún no trabajan en Gran Bretaña deben ser patrocinados por un empleador y recibir un salario que no socave significativamente los salarios existentes, esto después de perder su anterior derecho casi ilimitado al trabajo. El cambio posterior al Brexit pone a los inmigrantes de la Unión Europea en pie de igualdad con los del resto del mundo, pero ha generado quejas de los empleadores que consideran que el proceso es burocrático y que no es un buen comienzo para la mayoría de los trabajos que pagan menos de 25.600 libras al año. Los datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales mostraron que la cantidad de trabajadores nacidos en el extranjero en Gran Bretaña aumentó en 223.000 en el año hasta fines de junio, frente a un aumento de 184.000 en el año hasta marzo y el mayor aumento desde principios de 2020. La migración, una fuente clave de escasez de trabajadores durante la pandemia, muestra algunos signos de recuperación, así lo dijo Jane Smith, economista de ING. Los datos pueden ser bien recibidos por el Banco de Inglaterra, que está preocupado de que la escasez de candidatos para cubrir los puestos de trabajo pueda hacer subir los salarios demasiado rápido y agravar el reciente aumento de la inflación. Las últimas cifras confirman un gran cambio en los patrones migratorios en comparación con antes del Brexit. Los trabajadores fuera de la Unión Europea aumentaron en 189.000, mientras que el número de trabajadores de la Unión Europea aumentó en 34.000 durante el último año. Los datos gubernamentales anteriores mostraron que India, Nigeria y Filipinas fueron los países cuyos ciudadanos recibieron la mayor cantidad de visas de trabajo calificadas en el año hasta marzo. Por el contrario, más de un millón de trabajadores de la Unión Europea se trasladaron a Gran Bretaña entre la crisis financiera de 2008-2009 y el referéndum del Brexit de junio de 2016. Desde entonces, el número de trabajadores nacidos en el bloque empleados se han estabilizado en general en poco menos de 2,4 millones. El número de trabajadores no pertenecientes a la Unión empleados en Gran Bretaña ha aumentado de 3,1 millones a 3,9 millones en los seis años transcurridos desde junio de 2016.